En muchas de las preguntas, dudas o comentarios me remonto a las situaciones que hemos vivido y esas mismas preguntas, dudas y comentarios son las que teníamos nosotros y las cuales hemos ido resolviendo a lo largo del tiempo, pero la verdad me parece que le han prestado mucha atención al caso, han leído, se han preparado y han venido con preguntas y comentarios súper inteligentes. Pero me ha gustado mucho algo que ha sucedido en medio del debate, que no hemos hablado solo de cifras, números, hemos hablado de sensibilidad, hemos hablado de responsabilidad social y creo que ese mix de sensibilizar los resultados del negocio, la necesidad del negocio con la necesidad de los clientes y con lo que ocurre en el entorno me parece un balance ideal. Yo te diría que tengo experiencia de diferente tipo con la Universidad del Pacífico, desde practicantes hasta gente que tomamos. Y no tengo ningún temor de decirlo que la Universidad del Pacífico, de hecho, considero que es la primera universidad del país, es la que tiene los mejores alumnos y de hecho marcan la diferencia cuando están desde practicantes en el banco o cuando comienzan a trabajar. Básicamente lo que queremos es tratar de invitarlos a que formen parte del BSP y que nos ayuden a seguir mejorando. El primer practicante que tuvo el Centro de Innovación fue de la Pacífico y ha montado su startup y está súper bien y de hecho para mí también es un orgullo porque es como que escuela, BSP, que ha aprendido mucho y ha lanzado su propio producto. Lo que buscamos dentro del Centro de Innovación es que todo sea variado, que sea diverso, ¿de acuerdo? Tanto de profesiones, habilidades, universidades y me encantaría que más chicos de la Pacífico vengan a trabajar con nosotros. Acá en el networking ya conversé con muchos de ellos, están interesados por algún contacto en el banco porque quieren realizar algún tipo de estudio o están metidos en algún tema que quieren profundizar más. Les hago mi tarjeta para que me llamen, pero en general en el banco hay bastantes exalumnos y la verdad que el nivel que demuestran en el trabajo es súper latido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!